Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den Turo, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo, lo que me gusta es que tú te le has llevar Turo, todos los miteres ella sale a vacilar Turo, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina